Y llegó el romanticismo con Iván Morales y su poder costeño Ya no te quiero ver, decido que te vayas Mi amor no te importó, me destrozaste el alma El tiempo ya pasó y nunca fuiste mía Jugaste con mi amor, fue solo una mentira Mujer ingrata, has jugado conmigo Mi amor no te importó, mi corazón dejaste herido Lo que más me duele, que nunca fuiste mía Serás de otro querer, mis sentimientos fueron fantasía Ya no te quiero ver, decido que te vayas Mi amor no te importó, me destrozaste el alma El tiempo ya pasó y nunca fuiste mía Jugaste con mi amor, fue solo una mentira Mujer ingrata, has jugado conmigo Mi amor no te importó, mi corazón dejaste herido Lo que más me duele, que nunca fuiste mía Serás de otro querer, mis sentimientos fueron fantasía Mujer ingrata, has jugado conmigo Mujer ingrata, has jugado conmigo Mujer ingrata, has jugado conmigo Mi amor no te importó, mi corazón dejaste herido Lo que más me duele, que nunca fuiste mía Serás de otro querer, mis sentimientos fueron fantasía